¡Hola, hola, 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 chicos! Ya vimos suma, vimos resta, que era súper sencillo. Pues la multiplicación es igual de fácil que la suma y la resta. Fijaos, la diferencia que vemos entre multiplicación y división, y, perdona, y suma o resta, es que nos da igual si el denominador es igual o no. Esto nos da un poquito igual. ¿Por qué? Porque lo único que hacemos para multiplicar fracciones es se multiplica numerador por numerador y denominador por denominador. Fijaos, aquí tenemos 2 sextos y 3 quintos. ¿Qué hago? Pues 2 por 3, que son los dos numeradores, 2 por 3, 6. 6 por 5, que son los dos denominadores, 30. ¿Veis qué sencillo? 2 por 3, 6, se suma, se multiplica todo en línea recta. 6 por 5, 30, y se multiplica en línea recta. ¿Qué es lo que hemos hecho aquí? Pues hemos hecho la fracción irreducible de la que os hablaba antes. Entonces, 6 entre 6, 1, 30 entre 6, 5. He dividido tanto 6 como 30 por el mismo número, consiguiendo así la fracción irreducible, que es un quinto. Pues eso es todo. Qué sencillo, ¿verdad? ¡Hasta luego!